Esta es una escuela de educación especial que atiende la discapacidad visual, Corina Lona. Hasta este momento, esta escuela, que trabaja a nivel inicial primario, da apoyo a alumnos del nivel secundario. Nosotros en este momento tenemos la visita de autoridades de la modalidad, porque desde hace tiempo se viene proyectando esta dependencia pedagógica del secundario a cargo del Centro Educativo Integral. O sea, en pocas palabras, los niños que hasta este momento nosotros tenemos en la escuela, digamos, como apoyo del secundario, en el 2020 pasarían a depender pedagógicamente del Centro Educativo Integral. Los papás están preocupados, nosotros también, nosotros como escuela, también tenemos un proyecto de atención al secundario, o sea, nosotros siempre hemos dado el apoyo, si bien es cierto, somos escuela primaria, pero hemos dado el apoyo al nivel secundario. El apoyo significa enviar docentes que estén formados en la discapacidad visual a las escuelas secundarias para hacer todo un trabajo de asesoramiento, dejar el material, transcripción de braille, o sea, toda la tarea que es de un maestro de apoyo. Y a la vez esta escuela también es formadora sobre la discapacidad visual, porque es lo específico nuestro, digamos. Entonces yo entiendo, claro, toda esta situación, ¿no?, porque, bueno, los papis necesitan información y necesitan saber a ver qué se está proponiendo, bueno, para ellos poder también tomar una decisión con respecto a eso, porque ellos son los tutores de sus niños. Entonces tienen que tener toda la información que se les está brindando ahora. Y nosotros los papás nos oponemos por el tema de que estos niños vienen y van a ser separados, digamos, en distintos lugares para el apoyo a la integración, para los chicos que ya están integrados en las escuelas comunes. Unos de los lugares, la escuela agrícola, y después otras escuelas de diferentes barrios. Y, bueno, nos oponemos en primer lugar porque las personas esas no están capacitadas. Y la discapacidad visual es una de las discapacidades que más se necesita gente preparada. Usted bien sabe que cuando es la intelectual se adaptan contenidos. Con la motriz, bueno, no hay problema, pero la parte visual realmente tiene que haber gente preparada. Y acá desde Corina ellos tienen todos los recursos para poder estar bien preparados para la secundaria y, bueno, para la terciaria.